Algo que es interesante de mencionar justamente ahora es que además de que son 15 años de haberse completado la secuenciación del genoma humano, resulta que se van a cumplir también los 65 años de que se descifró la estructura del ADN, en particular por los trabajos pioneros de Rosalind Franklin, y después trabajos que fueron realmente solo completados por Francis Crick y James Watson, y en donde se pudo determinar la estructura de doble hélice del ADN, y eso yéndome un poquito atrás en tiempo de la secuenciación del genoma humano, pues es fundamental porque si no hubiéramos conocido la estructura de la doble hélice y de esta secuencia de letras de bases nitrogenadas que son la adenina, la quinina, la guanina y la citocina, pues mucho de la biología moderna no se podría conseguir. También es así que se sabe que a partir de la descifrar la estructura del ADN, pues en realidad empezó un campo nuevo que es la biología molecular, y la biología molecular hoy está en boga en todos los temas de investigación del área biomédica. El proyecto inicial que fue planteado por Elena X, los Institutos Nacionales de Salud, en conjunto con 20 otros laboratorios que formó un consorcio, la idea era secuenciar el genoma humano. El objetivo era conocer cada uno de los genes que codifican para las proteínas de un organismo. Entonces recordamos, haciendo un paréntesis, el dogma central de la biología propuesto por Jacobi, Momod y Lewis, en los 60's, decía que teníamos el DNA, el DNA se iba traducido en una molécula mensajera, que era el ácido ribonucleico, y ese ácido ribonucleico se era traducido en una proteína, y las proteínas son los constituentes básicos de nuestras células, las células de los órganos y tejidos, y después del organismo. Entonces era importante definir qué genes, o qué genoma codificaba y cuál era la característica de esos genomas, en términos de su potencial codificante. Y fue así que, pues primero en 2001, creo que si mal no recuerdo fue el primer borrador, y la presentación oficial fue en 2013 del genoma humano, conjuntamente con Craig Venter, si se recuerdan, Craig Venter era la compañía, el presidente de la compañía Acelera Geonomics, que con una iniciativa, pues muy americana, digamos, en el sentido de, pues con mucho dinero, él quiso también competir, y compitió contra este consorcio internacional, liderado en particular por Francis Collins, que era uno de los grandes investigadores, de gran renombre de los más científicos nacionales de salud. Y si recuerdan, se publicó, el primer, en realidad era un borrador, y eso quiero recalcarlo, fue un borrador de la secuencia del genoma humano. Un artículo se publicó en la revista Nature y en otro en la Science, y ahí, pues, se presentó ese genoma. Ahora, acá les también mencionaba algo importante, hasta hace poco, fue en el 2017 en realidad que se tuvo, hasta donde yo sé, la secuencia realmente completa del genoma humano.